Este fin de semana se definieron los partidos de los cuartos de final de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca, la cual comenzará a partir de este domingo con intensos partidos de ida. Tigres Dorados MRCI Super Líder buscará recuperar la corona y enfrentará a Tornillos Rubios. El partido de ida se jugará en la cancha de Pueblo Nuevo el domingo en punto de las 9.40 de la mañana. Deportivo Ramos abrirá la serie en su cancha empastada en contra del campeón actual Indeco. Por su parte Nazareno buscará las semifinales en el primer partido como local cuando reciba al sublíder Chapus MRCI. El partido que cerrará la serie de los cuartos de final será el de Potros que lidera la estrella Mario de la Rosa contra Cuervos GMA. El cotejo iniciará a las 12 horas en el campo de Tlalistac. Los partidos de vuelta se realizarán en el siguiente fin de semana para sacar a los invitados a las semifinales de la Liga. Para MBM Deportes, Jair Toledo.